Bien, aquí tenemos al presidente de la sala capitular y a la vicealcaldesa, Francis Mora y Carmen Dolores. ¿Cómo van estos trabajos de remozamiento en la laguna? Buenos días, Javier. Bueno, el ayuntamiento, desde que iniciamos nuestro trabajo en la sala capitular, habíamos programado una limpieza colectiva donde invitáramos a la ciudadanía a mejorar las condiciones del entorno de nuestro monumento natural laguna de Hidrín. En esa ocasión vino la tormenta Isaías y tuvimos que cancelarlo. Y luego fuimos postergándolo y decidimos ya el día de hoy invitar a las agrupaciones y todas las personas, el público en general que quisiera integrarse a esta limpieza colectiva, la cual la vamos a hacer periódicamente, más o menos cada tres meses, esa limpieza así profunda a lo que es el entorno de la laguna. Y hemos tenido una buena acogida porque hay muchos voluntarios, además de las brigadas del ayuntamiento, que están integrados a la limpieza. Francis, ¿cuándo van a sacar los botes, las lanches y todo eso que no son parte del atractivo turístico de la laguna Grigrí? Sí, buenos días, buenos días, Javier. Gracias por la invitación. La verdad que sí, realmente eso es una de las preocupaciones. Ahora mismo veníamos Carmen Dolores y yo conversando con parte de los pescadores, propietarios de algunos de los botes de pesca, que son los que han llegado a la laguna a través de la pandemia debido a que ellos han tenido que innovar, han tenido que crear botes más pequeños para poderse existir, ya que no pueden salir al Banco de la Plata, en el Banco de la Navidad, en botes grandes y tienen que salir por dos o tres días. Han creado unas lanchas pequeñas para el sustento de su familia. Ya estábamos conversando con parte de ellos, ellos están dispuestos a eso, vamos a buscar un consenso, ya estamos buscando el nombre de cada uno de los propietarios. Para nosotros es una comunicación y desde el ayuntamiento, en conjunto con los sectores que se involucran con el turismo, medio ambiente, ayuntamiento, asociación de boteros de turismo, asociación, ahora mismo se me puso incluir en ese proceso la asociación de tur operadores y de guías de Río San Juan en ese mismo tenor. Concante la solución para que esto sea solucionado en el menor tiempo posible. Gracias. 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 Gracias.